Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti, gracias por acompañarme. Y en esta ocasión les estaré compartiendo la previa del libro de cupones del P&G que corresponde al mes de febrero. Este libro está programado que lo estaremos recibiendo la semana del 31 de enero. Ya les compartí la previa de los cupones que vamos a recibir este domingo 24 de enero. Son tres. Si aún no han visto este material, al finalizar este video les dejo una tarjetita. Ahora bien, lo que es este libro de cupones del P&G para quienes vienen comenzando a aplicar cupones, lo recibimos nada más una vez al mes. Este corresponde al mes de febrero. Cabe mencionar que este libro suele ser regional, así que trate de investigar si en su área lo recibe en el periódico local. Y damos inicio. En la portada se nos anuncia que viene un total de $83 en cupones de descuento. Y de hecho, los primeros cupones que se nos muestran son para los productos Pantene. Enhorabuena que nos regrese el cupón de $5 de descuento en tres. Tenemos también cupón de $1 de descuento en un producto Pantene. Para lo que son los productos Always Discret, nos viene cupón de $1 de descuento en uno. También estaremos recibiendo cupones para los productos Hair & Shoulders de $3 de descuento en dos. Y también nos viene otro cupón de $1 de descuento en un producto. Ya para lo que son los Herbal Essences, el cupón que estaremos recibiendo es de $4 de descuento en dos. Cabe mencionar que los cupones de los Pantene, Hair & Shoulders y Herbal Essences tienen vigencia de dos semanas ya que van a vencer el 13 de febrero. Tenemos aquí cupones para los productos Olay, el paquete de cuatro barras de jabón, el enjuague del cuerpo y también dice que califica el rince. Es de $1 de descuento en uno. Ya para estos productos que son para lavar las manos de esta marca, nos viene cupón de $1 de descuento en dos. Para los Old Space, para lo que es el Dry Spray, Clinical y el Body Lotion, dice que viene cupón de $2 en uno. Y también estaremos recibiendo cupón de $1 de descuento en dos Old Space. Califica el desodorante antitranspirante, también califica el enjuague del cuerpo y las barras de jabón. Cupones para los productos Crest, para las pastas dental, es de $2 en uno. Cabe mencionar que este cupón es para los Multipack. También estaremos recibiendo otro cupón de $3 que califican las pastas dental Crest, GUM y las 3D Whites. Tenemos otro cupón aquí de $5 y es para las White Strip. También estaremos recibiendo cupón de $2 para estos productos, es para el Twins Packs. Pero también nos viene otro cupón de $1 en un producto. Ya para lo que es el enjuague bucal de Crest, viene cupón de $1 de descuento en uno. Para estos productos de Oral-B, los repuestos, viene cupón de $3 en uno. Para el cepillo dental de batería Oral-B, viene cupón de $2 en uno. Para los desodorantes Secret, el antitranspirante, desodorante, viene cupón de $1 de descuento en dos. También estaremos recibiendo otro cupón de $1 en un Secret Clinical. También nos vienen cupones aquí para los desodorantes Gillette de $2 en uno. Y también nos viene otro cupón que es de $1 de descuento en dos. Cupones para las Wipes de Pumper de $0.50 en dos. Y también aquí estaremos recibiendo cupón de $1.50 para lo que son estos pañales. Cupones para los productos del cuidado facial de Olay. Para los Mussel Rizer, vienen cupones de $2 en uno. Para el producto Serum, viene cupón de $2 en uno. Y para los productos Skincare, viene cupón de $1 en un producto. Cupones para los productos Big, para el Jarabe Nyquil, Dyquil, viene cupón de $3 de descuento en dos. Para el Cinex, viene cupón de $2 en uno. Para este otro producto, viene cupón de $1.50 en uno. Para los productos Vapokul, viene cupón de $0.50 en uno. Y ahí nos bajaron el valor de este cupón, ya que en el mes de enero, fue de $1.50. Para los productos Big, el Flu Therapy, viene cupón de $2 en uno. Para el Jarabe, que es para los niños, viene cupón de $2 en uno. Y para los Vapokrim, vienen cupones de $1 en uno. Aquí también, para estos otros productos de la marca Big, para el Parche, viene cupón de $1 en uno. Y para el Vapokrim, tenemos más cupones aquí. Para este probiótico, viene cupón de $2 en uno. Para este otro medicamento, viene cupón de $2. Y también, aquí, para este otro medicamento, vienen cupones de $2 y de $0.50 en uno. Más cupones aquí. Tenemos para la fibra del Meta, es de $2 en uno. Aquí tenemos, más que todo, es publicidad de los productos del P&G. Aquí, para estos productos de la marca Febris, viene este cupón, es de $3. También estaremos recibiendo aquí un cupón BOGO. Es para los productos Febris. Compra uno y lleva uno gratis. El máximo del cupón es de $3. Y va a tener vigencia de dos semanas, ya que va a vencer el 13 de febrero. Tenemos aquí cupones para los productos Cascade, de $2 en dos. Para el Rince, de la marca Cascade, viene cupón de $1 en uno. Y para los productos de Mr. Clean, vienen cupones de $0.50 en uno. Cupones para los Charmin, de $0.25 en uno. Para el Bounty, viene cupón de $0.25 en uno. Aquí, para el paquete de los Puff, viene cupón, es de $1 de descuento en $4. También aquí, para estos productos Charmin, las Wipes, viene cupón de $0.25 en uno. ¿Qué más tenemos aquí? Y prácticamente, esta es la portada final de este libro de cupones. No observé cupones para pañales, Pampers, AC Ups. También no vi cupones para productos Thai, ni detergente, ni Thai Pots. No vi cupones para los productos Downy, ni para el jabón este que es para lavar la ropa de los bebés. No vi cupones para productos femeninos, Always, Tampax. También no vi cupones para rastrillos Gillette. Así que, no sé qué les parece a ustedes este libro de cupones del P&G de este siguiente mes. Realmente, si no vienen cupones del Thai, esos son los cupones más atractivos. Bueno, en lo personal, son los que a mí más me interesan. Cuando vienen cupones para los Thai, para los rastrillos, para productos femeninos Always y, por supuesto, para los pañales, para quienes son mamás. Pero, como siempre les comento, al estar disponible el listado, lo van a encontrar en www.maximizandotusahorros.com. Hago la aclaración. En este sitio web, usted no puede comprar libros de cupones, ya que yo no distribuyo. De hecho, yo les muestro esas imágenes porque a mí me las comparten. Así que, bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Al tener disponible los otros libros que van a salir esta semana del 31 de enero, se los estaré compartiendo. Quise compartirles este P&G, ya que me lo han estado pidiendo mucho, que quieren ver cuáles son los cupones que vamos a recibir para este mes de febrero. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.